A batallar contra esto. Solo 16 residentes, que son los que están actuando en este momento, no son suficientes. Ya sumamos 30 más, ya son 46 médicos que van a atender el área COVID. Sin embargo, eso se va a quedar corto si el número de pacientes aumenta de la manera que tenemos previsto. El actual aislamiento tiene una capacidad para 30 personas. Ya se está habilitando un aislamiento B, un aislamiento C, que cada uno se compone de 30 personas a su vez. La emergencia, que es todo esto que ustedes ven acá, se está habilitando, como ustedes bien lo están viendo, para atender a 30 pacientes más. Y el piso 3, que confluye con el área UCI actual de los pacientes COVID, tiene capacidad para 30 pacientes más. Así, en adelante, mientras vamos viendo si la curva sigue en su ascenso exponencial, si se aplana o si desciende, pues iremos tomando áreas del hospital, porque en este momento la atención COVID es prioritaria, ¿de acuerdo? Si la curva no desciende, si la curva no se aplana, si no disminuye el número de casos, va a llegar un momento en que todo el hospital va a ser un hospital COVID. Esperemos que eso no llegue. Sin embargo, se están tomando las previsiones para que todos los pisos se sumen, todos los pisos de todos los servicios pasen a ser COVID y se sumen a la atención de estos pacientes. ¿Pero cuántas camas están en capacidad de atender a los pacientes en gravedad? Actualmente, actualmente tenemos 38 camas, sin tomar en cuenta que adolecemos el número de enfermeras suficiente para 10 de esas camas, que son camas de pacientes críticos, ¿sí? Se están haciendo las gestiones, tanto intrahospitalaria como extrahospitalariamente, para dotar esas camas de enfermeros. En algún momento tendremos la posibilidad de que esas camas sean atendidas, sean para la atención de pacientes críticamente enfermos, que es lo que es piso 3, área UCI COVID. En este momento tenemos capacidad para 30 personas en el área y solo hay 14 hospitalizados.